¿Cuáles son los trabajadores sexuales? Por ejemplo, es la que tiene mayor cantidad de características de concentración de personas, de mujeres, que casi todas son de venidas de Montevideo o de grandes capitales, o del exterior, que es lo que nos está pasando últimamente. Entonces, digo, la distribución depende básicamente de las afrales, las temporadas, los lugares donde haya trabajo, donde haya más movimiento. Por ejemplo, Cardona es un eje bisagra entre lo que es el norte y el sur, y el este y el oeste. Por lo tanto, es súper importante. El flujo de mujeres en ejercicio de trabajo sexual que cruza por Cardona, que pernocta en Cardona, aunque se queda un par de semanas en Cardona, es bastante grande comparado con otras localidades en el país. Tú mencionabas el tema del cambio este que están reclamando, no estar más figurando en el Ministerio del Interior, pasar a la órbita del Banco de Previsión Social con una caratura especial. En este sentido, ahí estaría incluido lo que es el control sanitario que hoy ejerce el Ministerio de Salud Pública, o ustedes pretenden que eso no exista más, porque es una seguridad para ustedes también. Sí, no, no. El control sanitario se va a hacer, como se le hace a todo el resto de las trabajadoras. Todos los trabajadores tienen un carnet de salud. Nosotras también vamos a tener un carnet de salud, pero no vamos a pasar una vez al mes como pasamos ahora. Por ejemplo, cuando un obrero, un obrero de cualquier otro oficio pasa a médico, le va a hacerse carnet, si algo está mal, se lo dan cada seis meses. Bueno, a nosotros también. ¿Por qué tenemos que estar pasando una vez por mes? Una vez por mes. Nosotros pasamos una vez por mes, necesitamos la autorización de una vez por mes para pasar. Tengamos o no tengamos nada. Por ejemplo, un obrero cualquiera tiene o no tiene algo, igual lo hacen pasar cada seis meses. ¿No entienden ustedes que hay un mayor riesgo en la actividad que cumplen y que ese es el fundamento para el paso más asiguo por el control médico? Y riesgo corren todas las personas que mantienen relaciones sexuales, más allá de que tengan el ejercicio de trabajo sexual o no. Entonces, digo, si el resto de los obreros que también mantienen relaciones riesgosas, porque no todos los obreros son monógramos, entonces, si a ellos sí se los controla cada seis meses, ¿por qué a nosotros se nos tienen que controlar una vez por mes?